también el máximo torneo de clubes a nivel continental, y a la Católica no podía ser menos, le tocó el campeón vigente, Palmeiras, el equipo que ganó la última final, y que ahora, con Kusevich, que está en su plantel, aunque no es titular, se va a medir ante el equipo de Poyet. Vamos a escuchar primero a Gustavo Poyet, que por supuesto, no le quita el peso que tenía el bulto, y se muestra dispuesto a competirle al campeón de América, porque la Católica está en octavo de final, porque tiene sueños grandes, y porque aquí esto piensa su entrenador del duelo en octavos con Palmeiras. Bueno, sorteo especial, el último campeón de Libertadores, pero creo que cuando uno llega a esta instancia, cuando está en octavos, sabe que tiene que jugar contra los mejores, y tarde o temprano, si querés progresar, te van a tocar, o sea que lo aceptamos como es, va a ser difícil, claramente, pero bueno, tenemos tiempo para preparar el partido, o sea que intentaremos por todos los medios sacar un resultado positivo, que sería fenomenal para todos los cruzados y cruzadas, o sea que preparándonos, fue un sorteo especial, pero había equipos muy fuertes, muy interesantes, y nos tocó el último campeón, y a por ellos vamos. claro, un duelo muy duro, la última vez que en un mano a mano, en Copa Libertadores, quedó eliminado por un chileno, un equipo brasileño, fue el Corinthians, a mano de Colo Colo, en los octavos de final de la Copa del Tito Tapia, el año dos mil catorce, esa fue la última vez, ahora el campeón de América, que conserva el técnico, buena parte del plantel, en lo particular pasa, ¿tú ves más vulnerable a este Palmeiras que el del año pasado? Porque nada de imposible, no vamos a decir que la Católica tiene una lápida, pero ¿lo ves vulnerable? ¿ves posibilidades para la Católica? Yo creo que siempre hay hay zonas vulnerables de un equipo, cuanto a lo futbolístico, pero pero evidentemente es un equipo muy fuerte, me gustó la frase de Poyeta, nos tocó el campeón, y a por ello vamos, me gustó, como que sea abajo, extraordinario, convencido, a ver, destacar de Palmeiras, que que bueno, que ganó su grupo, que que le tocó con defensa de justicia, independiente del Valle, que no es menor y universitario, ganó cinco partidos, y solamente perdió uno, que fue con defensa cuatro tres, pero a independiente le hizo cinco cero en un partido, y seis cero le hizo universitario, o sea, marcó la diferencia. Que de veinte goles a favor. Veinte goles a favor y siete en contra. Claro, claro, o sea, desde lo cuantitativo está está difícil, pero pero me parece que que hoy el fútbol, si bien hay diferencias importantes y y que generalmente la potencia termina ganando ocho partidos de diez, Católica, bueno, tendrá que jugarse su chance, no no hay que no hay que perderlo antes de jugar, aunque suene a una frase de cliché, pero a mí me parece que que Católica por lo menos a nivel internacional se pegó el envión en el momento justo, se pegó el sprint en el momento justo, y digo a nivel internacional porque acá pareciera que todavía está ahí un rendimiento medio oscilante, no no termina de de afianzarse en el en el campeonato chileno, pero pero bueno, va a tener la chance y va a tener que ir a por ello. Sí, un detallito, un detallito, a catorce de julio, la ida en San Carlos de Apoquindo con menos veinte grados, quiero ver a los brasileños ahí. Eso me gustó. Ojalá que lo coloquen bien tarde el partido, veintidós horas, veintidós treinta. Sí, señor. Claro, como tú nací en la pauta y te tenés que levantar a las seis. Cortando cuña a las dos de la mañana. Seis cincuenta y cinco. Oye, no, rival difícil, pues tiene todos los pergaminos, si esto es probabilidad o lo que van a pagar las casas de apuesta, Católica tiene, tiene poco va a hacer. ¿Qué hacer? Pero como esto es fútbol, como esto es fútbol, tiene que jugarse sus chances. Yo no sé qué tan lejos está Universidad Católica de Defensa y Justicia, y de ahí hay un parámetro de que si tú haces un partido tácticamente correcto, aunque claro, uno dice un cuatro a tres, no sé qué que también se manejó la táctica en ambos equipos, por qué se convirtieron tantos goles, pero si tú puedes buscar una forma de ir a competir, si le pudo competir Defensa y Justicia, ¿por qué no Universidad Católica? Y cuando digo le pudo competir Defensa y Justicia, no fue un partido al azar, porque le ganó la final de la Recopa, porque él y él en los dos, en las dos ocasiones, tanto en Copa Libertadores como en Recopa, Defensa y Justicia perdió el local y ganó de visita, se dio algo que que es más o menos ilógico, pero ahí hay un ejemplo de que se puede, de que se puede, más allá de que uno ha alabado hasta el cansancio independiente del Valle en los últimos años, Universitario puede estar un pertaño más abajo, pero hay que ir a jugarse las chances, si Católica piensa que está eliminado solo por los pergaminos de Palmeiras, ya está cometiendo un error, entonces hay que empezar a enfocarse a eso, hay que empezar a sacar el discurso de lo económico de este debate, tiene que enfocarse solo en lo futbolístico y en ver cómo se puede competir con un rival como Palmeiras, que hoy por hoy es más que luce, pero que claramente es fútbol y lo dijo Mario Sala, el deporte más democrático en la cancha, son once contra once y va a ganar el que esté mejor, también para GCS. Oye, y me está, estaba mirando algo bien curioso, porque en seis de los ocho llaves de cruce, hay chileno, porque por ejemplo, ya, Flamengo, esta isla va a enfrentar a Defensa y Justicia, en el duelo olímpico internacional y el Inter destacan los palacios, en Vélez, Barcelona, de Guayaquil, bueno, todavía en Vélez está Pablo Galdame, Cerro Porteño, Fluminense, ahí no hay ningún chileno, Boca Juniors, en Minheiro, en Minheiro está Eduardo Vargas, ¿cierto? River Plate con Argentina Juniors, Pablo Díaz en River Plate, Sao Paulo con Racing, está, bueno, está Arias y está Mena, la quiere decir, hay un equipo chileno y en Palmera está Benjamín Kusevich, es decir, saqué mal el cálculo, en siete de ocho hay algún chileno involucrado en alguno de los equipos, ¿ah? Curioso eso, porque no, no, no se ve mucho, ¿ah? Sí, está bueno. Oye, yo un comentario, yo un comentario, yo un comentario breve, nos ha tratado muy mal el COVID, ¿ah? Sí, para aquí estamos con cosas, la de Chapa fue en salida, Dituro, eh, Sanperi en el torneo, en el torneo pasado en la Copa Sudamericana con Vélez Cerfé, ya está bueno que al rival de la Católica le toque algún COVID, si seamos democráticos también con la enfermedad, así que aquí no puede ser que en cada partido la Católica, la Católica tenga baja, y por el otro lado no pasa nada, pues yo digo un Weverton, un Gabriel Padrita, no sé, pues sí. Empezamos a desear el COVID, ya. Que se entienda qué ironía, por favor. Bueno, pero aprovechando el buenito, Nico, ¿por qué no nos cuenta, aparecía en rasgol.cl, lo que está pasando en Cobreloa, a propósito de del COVID también.